Este sería el primer convenio marco que precisamente involucra a este ámbito tan específico como es el ámbito ferroviario. Y las perspectivas realmente son altamente auspiciosas porque estamos creciendo en cantidad de alumnos, estamos recibiendo el ingreso de la tercera corte, hemos incrementado respecto del año anterior para igual periodo un 30 y pico por ciento de alumnado. Como todo convenio marco es un convenio de complementación, colaboración en profesores, en cursos, en laboratorios, hay un enorme déficit en todos los niveles. De manera que creo que trabajando juntos las dos instituciones podemos complementar y ayudar a arrancar este sistema ferroviario argentino tan necesitado. Aunque esto es un trabajo en conjunto, acá está en juego el interés nacional, el futuro del país en términos del desarrollo económico, social e industrial. Tenemos una capacidad dinámica de creación de nuevas carreras, de identificación de requerimientos que es mucho más flexible que la que puede ocurrir en instituciones de una larga trayectoria como ocurre en el caso de la UBA. Se ha previsto la creación de una escuela técnica universitaria que contribuye a la formación de mandos medios e incluso estamos trabajando con la carrera, con las instituciones de formación profesional, de modo tal de poder contribuir también a la capacitación y formación de los trabajadores, de los operarios que necesariamente deben complementar esta pirámide que requiere el desarrollo de los ferrocarriles argentinos. El Ateneo es un espacio de gente independiente, o mejor dicho plural, y pueden venir todos los alumnos de ferroviarios básicamente y otros de otras disciplinas. Es básicamente para realzar y poder revitalizar el sistema ferroviario en nuestro país que ha sido devastado. Con el área de patrimonio y los chicos de patrimonio colaboramos y una idea de ello fue decir que la gente pueda expresar ideas o puede resaltar algo que le llame la atención de los artículos o del texto. Entonces, el área de patrimonio sugirió decir, bueno, vamos a hacer la extensiva también a la Expo UNLA, que allí van a venir chicos del secundario, gente de afuera, para que conozcan más la carrera y conozcan lo que pasó con nuestro perrocarril. Gracias por ver el video.